Hoy para toda la gente que nada más y nada menos nos acompaña, ¿verdad compadre? Para saludar, nada más y nada menos el famoso Gus de las Guepas, que en esta noche se hace la riflu, ¿verdad compadre? Ahora sí, como siempre, bien rifado con las Guepas, mi compadre Gus. En esta noche, ¿ya te vas si quería? No, porque tú vayas a matar gente si quería. Yo te vas tú también. ¡Toda la banda presente! ¡Arriba! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Y ahora venga que salgo! ¡Arriba! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Es la cumbia buena! ¡Y ahora! ¡Tiene que sabor! ¡Tiene que sabor! ¡Esta noche! ¡Lukis Ambroso! ¡A todos los acá atrás de su 13! ¡El famoso pinche L! ¡No! ¡Esta noche presente! ¡A ti presente tienes caballeros, adictos a la nueva! ¡Famoso! 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 ¡Ya nos acompaña! ¡Esta noche presente! ¡Ya nos acompaña el famoso! ¡Famoso! ¡El famoso! 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 ¡Pملante! ¡El famoso! ¡Ya reportando! ¡Puro adictos al cueva! ¡Aquí presente! ¡Aquí no salvo! ¡Vada la banda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eto que está! ¡Compadre, no te lo acabes! ¡Compadre, no te lo acabes!